Por su parte, en este mismo evento, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quiere traer la iniciativa de Internet.org a México para conectar a más de 60 millones de personas que aún no tienen acceso a Internet en el país. El CEO y cofundador de Facebook comentó que se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para poder implementar esta estrategia en el país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.